Aquí en la plataforma sube, entiéndelo ni mu, yo sé que tienes recuerdos de Vietnam, pero ya estás aquí en Twitch No, peor de zarpar Bueno, reparto, los rusos se me mueren ¡Oh, la madre! ¡Ey, yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Va a repartir rusas! ¡Va a repartir rusas! ¡Va a repartir rusas, chal! ¡Va a repartir a todos!